¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Hola News, edición especial. Yo soy Alex Ruiz y como es costumbre, siempre es un placer enorme poder saludarlos aquí a través de Estrella TV, canal 16 en Charlotte, Carolina del Norte, así como también por Spectrum, canal 811. Esto es para la gente que nos ve aquí en Charlotte y sus alrededores, a la gente que nos ve allá en la Florida, allá en Jacksonville, también le agradecemos enormemente y en Carolina del Sur, en Charleston, también a través de diferentes sistemas de cable y también por televisión abierta. A los que nos ven por Facebook Live, yo aquí pendiente siempre de todos los que se conectan a esta hora y también a toda la gente que se conecta a través de la aplicación Roku, por supuesto en Quiero TV USA. Muchas gracias. En nombre de todo el equipo que hace posible este noticiero, desde los estudios de Norsan Media, hacemos Hola News, edición especial. Vamos a iniciar con información de Las Carolinas. El Departamento de Policía del Condado de Mecklenburg, aquí en Charlotte, brindará información actualizada sobre la delincuencia en la demarcación a medida de que continúan aumentando los homicidios. Lilia Salgado nos informa. El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg realizará su informe trimestral de seguridad pública esta semana, detallando las últimas cifras de delitos y operaciones dentro de la ciudad. El último informe llega apenas unas semanas después de que nuevos datos del FBI detectaran una tendencia a la baja en los delitos violentos en todo Estados Unidos, pero un aumento en Charlotte. Las estadísticas sobre delincuencia proporcionadas por la ciudad muestran que el número de delitos y llamadas de servicio ha aumentado en lo que va del 2024 en comparación con el mismo momento en el 2023. El número de víctimas y delincuentes también ha aumentado. Tal vez lo más alarmante es el aumento de homicidios. Según los datos de la ciudad, este año se han registrado 80 homicidios. Si nos fijamos en el mismo periodo del año pasado, esta cifra era de 70, lo que supone un aumento interanual del 14%. A fines del 2023 hubo 90 homicidios en Charlotte, lo que representó una disminución de casi el 16% respecto a los 107 del año anterior. Es probable que el CMPD haga comentarios sobre este salto, así como sobre otros temas recientes, como la delincuencia juvenil. Reporto para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Muchas gracias mi querida Lilia Salgado. Por otro lado, se celebra el Día Internacional del Huevo, así como usted lo oye. Y en México se coloca como su mayor consumidor a nivel mundial, consumiéndose aproximadamente 392 huevos por persona al año, así como usted lo oye. Alejandro Roldán nos tiene esta historia. El huevo es el producto alimenticio preferido en México en el que cada persona consume 392 blanquillos por año. Además, este país es el cuarto productor mundial de huevo con más de 2.77 millones de toneladas anuales. Además de que uno de cada 27 huevos que se producen en el mundo se genera en México. Es un producto muy fácil de consumir, lo podemos consumir desde hervido hasta cocinado. Es un producto muy económico a comparación de otros productos. Estados como Jalisco, Puebla, Sonora y San Luis Potosí son los mayores productores de huevo en el país, logrando de esta forma que este alimento, fuente de proteína natural, se convierta en el alimento principal dentro de la dieta de los mexicanos. Pues sí es importante el huevo, porque además de ser muy versátil en la preparación, son huevos revueltos, huevos mexicanos, un omelette. Las autoridades de este país consideran que dentro de la canasta básica debe de haber 24 productos esenciales. Entre estos está el huevo. Sin embargo, hasta agosto de 2024, el porcentaje de la población que no pudo adquirir la canasta básica alimentaria, donde se incluye esta proteína, no la pudo adquirir por el constante aumento del costo. Pues la gente ahora hasta el huevo es difícil consumirlo por su alto costo, que ha incrementado desde hace tres años atrás. Los especialistas señalan que el consumo de esta proteína de origen animal es importante en todas las edades, ya que fortalece la nutrición. Este es esencial en el desarrollo de los menores de edad, por lo que se debe de consumir por su gran calidad y valor nutricional. Y también el huevo es rico en luteína, que nos va a ayudar en la salud ocular. Va a contribuir a ella, así como colina, que va a apoyarnos en la salud de nuestro hígado. Sin embargo, y a pesar de que México es uno de los mayores productores de huevo, hay 46 millones de personas en este país que no ganan lo suficiente para llevarlo a la mesa. En Ciudad de México, Alejandro Roltán, Hola News, edición especial. Bueno, pues ahí está el productor, usted a celebrar el Día del Huevo. Bueno, ya les voy a contar algo del productor que tenemos aquí, Vidal Mejía, ya celebró el Día del Huevo y lo celebró muy bien. Ya le informaré más detalladamente adelante. Bueno, vámonos con más información. Por segundo año consecutivo se construye el altar del Día de los Muertos más grande en el condado de Charleston, Carolina del Sur. Esto con el objetivo de fomentar el conocimiento de la cultura milenaria de los mexicanos. Carlos Cárdenas nos amplía. ¿Qué tal? Cordial saludo para todos. Por segundo año consecutivo, el supermárquez El Molino construye el altar más grande para el Día de los Muertos. El objetivo es conmemorar esta tradición mexicana que se lleva a cabo aquí en la ciudad de Charleston y en todo Low Country. El tradicional altar del Día de los Muertos llegó nuevamente al condado de Charleston. Es el segundo año consecutivo donde se construye este tradicional santuario en el marker El Molino. Como es costumbre, la comunidad mexicana conmemora esta fiesta los días 1 y 2 de noviembre. Voceros del supermercado esperan a través de este altar rescatar estas tradiciones en la zona de Low Country. No, bueno, este año es un poco más grande de lo que fue el año pasado. Para este año vamos a tener nuevamente la competencia de Catrinas el 3 de noviembre. Algo característico del altar que es que las personas pueden traer las fotos de sus familiares, de sus difuntos y colocarlas acá en el altar de acá del Molino. El altar está abierto a toda la comunidad. Los creyentes de estas costumbres pueden rendirle un homenaje a sus difuntos en el santuario, trayendo los elementos que por tradición se utilizan en esta fiesta, como las fotos de sus seres queridos y las ofrendas. Bueno, no, este, vengan al Molino Supermarket de Rivers a abrirlo. También tenemos uno en Westashley más pequeño, pero el más grande está acá. Están cordialmente invitados a que vengan y bueno, invitados al 3 de noviembre a partir de las 5 de la tarde para el evento con las Catrinas acá. ¿Qué otro artículo? Bueno, mil dólares a la mejor Catrina. Va a haber también, va a haber baile, va a haber pan de muerto, va a haber champurrado, va a haber dulce para los niños y va a hacer una celebración. El Día de los Muertos es una de las fiestas más importantes para los mexicanos. La tradición dice que en esta fecha los difuntos tienen permiso para disfrutar y convivir con sus seres queridos. Por esa razón se instala un altar, una foto y todo se acompaña o se adorna con aromas, comida y elementos típicos de esta celebración. Y lo que se hace es disfrutarnos, bueno, convivir con ellos. Entonces, principalmente se ponen la dichosa ofrenda y se ponen lo que a tu familiar le gustaba antes. Entonces, no sé, el tequila, aguardiente, tamales, pan de muerto, muy tradicional en México. Las veladoras que representan el camino, también las flores y, no sé, infinidad de comida que tú les puedes ofrecer en su llegada. Sí, de hecho, justo ahí al lado del altar pueden encontrar como todo, todo para la venta, para tú armar tu altar, para que las personas puedan armar su altar de Día de Muertos. Papel picado, para que lo armen en su casa, papel picado, las vasijas, las calaveras de azúcar, catrinas y un sinfín de productos para llevar a casa. Este tradicional altar del Día de los Muertos, pues, estará vigente hasta el 3 de octubre, cuando el supermarket en El Molino, pues, lleve a cabo la fiesta de Catrinas. Esta es la información que tenemos por el momento desde Charleston, Carolina del Sur. Yo soy Carlos Cárdenas. Hola News, edición especial. Muchas gracias, mi querido Carlos Cárdenas. Vamos ahora a la sala de redacción de Hola News, edición especial, con nuestra compañera Alejandra Gallardo, con las últimas noticias de lo que ocurre aquí, en Las Carolinas. Adelante, Alejandra. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto poder acompañarlos en una edición más de Hola News, edición especial. Efectivamente, ya desde la sala de redacción, hemos estado revisando cuál es la información, los datos más relevantes de último momento, que queremos presentarles en esta tarde de Hola News, edición especial. Si les parece, acompáñenme a ver la información que hemos preparado para ustedes. Las muertes por el huracán Milton en Florida aumentaron al menos a 10, 5 de ellas debido a tornados ocurridos antes de la llegada del huracán, que amenaza aún con marejadas ciclónicas al sureste de Estados Unidos. Hasta el momento se han confirmado 5 muertes en el condado de St. Ducey, en la costa este de Florida, donde tocaron tierra tornados de giro rápido antes de la llegada de Milton. Una severa tormenta solar se dirige a la Tierra y podría estresar aún más las redes eléctricas mientras Estados Unidos se enfrenta a dos grandes huracanes consecutivos, dijeron los meteorólogos espaciales. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica emitió un aviso de tormenta geomagnética severa para el jueves y el viernes después de que se detectara una erupción solar a principios de esta semana. Bueno, pues con estos datos, con esta información, regresamos las cámaras y los micrófonos hasta el estudio de Hola News Edición Especial. Pasen una estupenda tarde. Nos vemos a la próxima para continuar bien informados. Muchas gracias, mi querida Alejandra. Vamos a darle ahora un vistazo a las condiciones del tiempo para que se prepare usted, así se comportará el clima. ¡Gracias! 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 Que tal, soy Alex Ruiz. Y quiero decirles que este mes de noviembre, tu voto es importante para todo un país. Votar no es solo un derecho, sino también nuestro deber como ciudadano. Cada voto cuenta. Tu voto es una elección que define el futuro de nuestro país en estas elecciones presidenciales como un momento para pensar lo que realmente importa. Tu futuro y el futuro de tu familia. Cuando nació mi tercera hija, mi mundo era perfecto. Ocho días después, sufrí un ataque o derrame cerebral. Mi mundo se hizo pedazos. Yo era joven, pero un derrame le puede pasar a cualquiera. Gracias a que actúes rápido, pude sobrevivir. Aprende a identificar los síntomas de un derrame rápido. Rostro caído. Alteración del equilibrio. Pérdida de fuerza en el brazo. Impedimento visual repentino. Dificultad para hablar. Obtén ayuda rápido. Llama al 911. Escucha la mejor música latina en Latina FM. Con estaciones en tres estados, siempre estarás cerca de Latina Radio. DJs en vivo desde el estudio, siempre tocando música con todo el sabor latino. Escucha a las más grandes estrellas. No fue culpa tuya y tampoco mía. Reggaetón. Tú no eres babosito, tú eres babosoto. Friquitón, no, mozete no. Tropical. Papi, dame un consuelo. Si eres la cura, quiero... Descarga nuestra aplicación y llévanos a cualquier parte. Síguenos en redes sociales y participa para ganar entradas a los mejores conciertos. Latina tu música. Presentado por tus concesionarios Toyota Locales. Vayamos juntos. Visítanos hoy. Seguimos con más información aquí en Hola News, edición especial. Como les dije antes de la pausa, Lilia Salgado nos ha preparado este reportaje especial sobre dónde están las escuelas primarias mejor calificadas del área de Charlotte. Adelante, Lilia. Acaban de publicar su conjunto anual de clasificaciones que tienen como objetivo proporcionar una revisión completa de los mejores distritos escolares y escuelas de los Estados Unidos para el 2025. CBJ, como lo ha hecho en años anteriores, está dividiendo las clasificaciones en cuatro categorías. Escuelas primarias públicas, escuelas intermedias públicas, escuelas secundarias públicas y escuelas privadas K-12. Para elaborar las clasificaciones, recopilan estadísticas del Departamento de Educación de Estados Unidos, así como reseñas de padres y estudiantes. Incluye datos de más de 11.000 distritos escolares, 93.000 escuelas públicas y 30.000 escuelas privadas. En el caso de las escuelas primarias públicas, analiza los resultados de las pruebas estatales, la proporción de los alumnos por docente, la diversidad de los estudiantes, la calidad de los docentes, las clasificaciones de las escuelas primarias y la calidad general del distrito escolar. La lista incluye escuelas Magnet y Charter. La escuela primaria Gold Hill en Tegacay ocupa el primer puesto en el área metropolitana de Charlotte, así como en todo el estado de Carolina del Sur, según la clasificación. De hecho, las 10 mejores escuelas primarias públicas de Carolina del Sur se encuentran dentro del distrito escolar de Fort Mill. En Carolina del Norte, la escuela mejor clasificada es Southeastern Academy, una escuela autónoma en Lumberton. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Muchas gracias, mi querida Lilia. En otras noticias, un grupo de familias de inmigrantes indígenas de Honduras y Nicaragua llegó al área de Jacksonville, Florida, huyendo del huracán Milton y sus desbastadores efectos, dejando todas sus pertenencias, por lo que piden la ayuda de la comunidad, especialmente para más de 20 niños que por ahora no tienen dónde vivir, no tienen un hogar. Freddy Machado nos tiene la noticia. Ante la amenaza que representó el huracán Milton y las órdenes de evacuación obligatoria, los miembros de esta etnia abandonaron sus casas en varias de las zonas que potencialmente serían afectadas. Tanto Tampa, tanto Bradenton, tanto Sarasota, no solamente Honduras, Nicaragua, Honduras, las etnias misquitas estamos aquí. Aquí habemos 60 adultos y 20 niños. Aquí dormimos, aquí comíamos. Aunque no tenían más opción que preservar la vida, dicen fue una decisión difícil de tomar. Decidí salirme huyendo del huracán. Ahorita me encuentro en Jacksonville y le agradezco al pastor de la iglesia Morava acá en Jacksonville que nos aceptaron con los brazos abiertos acá. Y muchas gracias a esas personas de buen corazón que nos están ayudando. Muchas gracias de verdad que Dios les multiplique por lo que están haciendo por nosotros. Quise quedarme, claro, lastimosamente también mi otro corazón decía, movete. Entonces yo le llamé al siervo y el siervo me dijo, hermano, llégate. Entonces le digo, en vez de quedarme en un lugar de resguardo, yo dije, mejor voy para allá. Y me vine para Jacksonville. Yo vine de Bradenton. Desde su llegada y por llamados que han hecho a través de las redes sociales, la solidaridad de la comunidad de Jacksonville no se hizo esperar y recibieron una primera dotación de alimento silencería. Ayudas que les servirán para sobrellevar los primeros días como desplazados de esta calamidad pública que dejó el huracán a su paso. Por sus costumbres y creencias prefieren mantenerse unidos y enfrentar la situación como comunidad indígena. Decisión que respetan quienes ya están ayudándolos con sus necesidades básicas. Pudimos traer un poco de agua, algún tipo de alimento para poder estar seguros de que ellos tuvieran algo. Realmente es impresionante y me llama mucho la atención la manera como ellos se han unido. Verdad, como una comunidad étnica de los misquitos. Agradecen y bendicen a quienes se han solidarizado con ellos. Saben que no será fácil, pero tenían que moverse en grupo para garantizar su integridad física, especialmente la de los más pequeños, pues algunas de las familias tienen incluso bebés recién nacidos. Agradecemos a Dios primeramente y a ustedes que tienen el corazón de ayudarnos y que espero que Dios me los bendiga y que la ayuda sea para la gente que necesitamos aquí. Primero nosotros tenemos que salvar nuestras vidas porque las cosas materiales son recuperables. Eso es lo importante para nosotros. Por eso, a misma razón, nosotros buscamos refugio. Nosotros contactamos con el pastor de la iglesia aquí en Jacksonville porque mirábamos que aquí un poquito va a estar bien la situación. Entonces buscamos aquí para refugiarnos. Y nosotros somos indígenas misquitos de Nicaragua, verdad, y de Honduras también. Quienes deseen colaborar con estas familias indígenas desplazadas por el huracán Milton pueden venir hasta aquí, hasta el templo, en el 740 Goldfair Boulevard o comunicarse con el pastor Cruz Leyva a través del 941-718-5404. Freddy Machado, Hola News, edición especial. Qué pena de verdad que el huracán, gracias a Dios, que no fue categoría 5 y disminuyó, pero obviamente de igual manera destruyó. Vamos a ponernos en oración por todos aquellos desamparados como esta familia. Llegaron los deportes. Está con nosotros el Capitán Gato. Adelante, Capitán. Bueno, visita interesante de los Salcones de Atlanta, este domingo a la una de la tarde en el Bank of America contra las Panteras. Un partido muy, muy, muy tenso porque Panteras viene de ganar un solo juego, de perder de una manera, no digamos miserable, pero sin poder anotar y sobre todo lo que es más quizá preocupante, no pueden detener la carrera. La semana pasada en su partido contra Chicago, contra los Osos, Williams, que es un muy buen coreback, pero que está en su primer año, hubo jugadas donde tuvo hasta 8 segundos para deshacerse del balón. Cuando tú le das a un jugador, a un coreback del NFL, tenga los años que tenga de experiencia, sea un rookie o uno de 10 años, más de 4 o 5 segundos para conectar, te va a conectar y te va a hacer daño. La realidad es que enfrentan un equipo que tuvo un triunfo épico, esta semana pasada contra Tampa, vencen a Tampa ahí en su propia casa y Kirk Cousins, el coreback, que es vagabundo porque lleva varios equipos, lanzó o lanza para más de 500 yardas y 4 touchdowns. ¿Qué quiere decir con todo esto? El futuro inmediato de Panteras se ve muy difícil para este domingo, pero bueno, los partidos se ganan o se pierden el día del juego. Y Panteras ni con mucho ya perdió este partido. Lo cierto es que si no gana, se va a poner unos 5 y ya mucho, muy alejado de la posibilidad de llegar a playoffs. Mi predicción es que Atlanta va a ganar otra vez, pero como siempre lo digo, su opinión, amiga y amigo, siempre es mejor y más importante. Muchas gracias, Capitán. Vamos a una pausa, pero al volver llega Janet Ruiz con su culiquitacati, culiquitacata, culiquitacazacatiqui, tiquitiqui, tiquita. Esto es La Pausa, aquí con La News, el show oficial. Escucha la mejor música latina en Latina FM. Con estaciones en tres estados, siempre estarás cerca de Latina Radio. DJs en vivo desde el estudio, siempre tocando música con todo el sabor latino. Escucha a las más grandes estrellas. No fue culpa tuya, ni tampoco mía. Reggaetón. Tropical. Descarga nuestra aplicación y llévanos a cualquier parte. Síguenos en redes sociales y participa para ganar entradas a los mejores conciertos. Latina tu música. ¿Qué tal? Soy Alex Ruiz y quiero decirles que este mes de noviembre tu voto es importante para todo un país, votar no es solo un derecho, sino también nuestro deber como ciudadano. Cada voto cuenta. Tu voto es una elección que define el futuro de nuestro país en estas elecciones presidenciales como un momento para pensar lo que realmente importa, tu futuro y el futuro de tu familia. Todos los días era lo mismo. Hacía de todo para que nadie se diera cuenta lo que me sucedía, pero a mi estómago no le importaba dónde estaba y el dolor reaparecía. Tras muchas veces de casi no llegar al baño y de perder peso, tenía que hacer algo. El Crohn's and Colitis Foundation me ayudó a atender lo que me sucedía y a encontrar un especialista. No oculte esos síntomas. Busque ayuda. Es viernes y estamos listos para presentarles el Kulikitaka del espectáculo, señores, con los chismes más encendidos. Pero antes hay que mover ese cuerpecito porque si llegó el fin de semana, pues se tiene que darle mantenimiento. Vámonos bailando. Kulikitaka-ti, Kulikitaka-ta. Takatatiki, takataka, takatatiki, takatataka. ¡Bue, vale! Donde quiera que se encuentren y bueno, pues venimos con estos chismes, señores de la farándula, que se encienden cada día más. Y fíjense que la madre del rapero, Shinderi Koms, rompió el silencio sobre el complicado momento que enfrenta a su hijo, tras ser acusado de tráfico sexual, extorsión y otras demandas federales, calificando la situación como un linchamiento. Y la señora Janice Koms, a través de su abogado, expresó su tristeza por las acusaciones que rodean a Didi. También pidió a los fanáticos que Didi que no lo juzguen antes de tiempo, solo lo que puede hacer rezar para que pues viva y ella y pueda verlo ante la verdad que se declare y sea reivindicado. Así es que así están estos chismes hasta el momento con Didi y todo su lío que trae. Bueno, señores, seguimos comentándoles de la farándula. Fíjense que Daddy Yankee y su esposa Miredis González están oficialmente separados. Se dice que la pareja ya viven en casas separadas. Y pues hasta el momento ni Daddy Yankee ni su esposa se han pronunciado al respecto. Así es que, señores, seguimos contándoles los chismesitos. Y es que con un despliegue de luces, un mar de rosas y el tintineo de las copas al brindar Christian Nodal festejó de manera romántica el cumpleaños de su esposa Ángela Aguilar. Y en sus historias Christian Nodal escribió Feliz 21 vueltas al sol, vida mía, con un video en el que se puede observar a la pareja brindando en medio de un arreglo de rosas y juegos artificiales por su cumpleaños el pasado 8 de octubre. Así es que veamos el video de esta celebración. Y así fue el festejo del cumpleaños de Ángela Aguilar con bombos y platillos. Y bueno, señores, este es el culiquitaca del espectáculo. Nos vamos bailando culiquitacati, culiquitacata, tacatatiqui, 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 tacatatá. ¡Viernes!